Aloha chavales, que tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato en Squad Buster. Estamos aquí, tenemos pendiente de hacer lo de los 7 co... en lo del 7º día. Vale, activar 6 fusiones, fácil, reúne 300 monedas, creo que fácil. Elimina a 5 jefes monstruos con Bo. Tengo que coger a Bo e ir a por jefes monstruos. Los jefes monstruos son Baby Dragon, Golem, los robots estos que no paran de girar. Eso no estoy yo del todo convencido. Tengo que acordarme de coger a Bo. Vamos a empezar con Goblin. Vale, vamos directamente a por un cofrecito. Aquí vamos a tirar esto que me vaya ayudando. Mira, tenía ahí a Bo. Burro de mí. Selly. Vale, tenemos que abrir cofres hasta conseguir Bo. Vamos allá. Bo. Me sale más caro, pero vamos a... A por Bo. Vamos a curarnos, congemos esta furia. Para ir rápido. Eh... Aquí hay un esqueleto. Vale, este me viene bien. Necesito fusionar rápido a Bo. Vale, eliminado. Conseguimos un cofre gratis. Selly. Vale, hemos debilitado a uno muy rápido, así que guay. Vamos a darle esto, nos curamos. Y sería espectacular quitarnos esto del medio. Vamos por allá. Pero, ¿por qué no se me lanza, tío? Hago el gesto de ir fuera. Vamos a fusionar a este, que me dé orito. Y al fusionarlo... Ya me quedo más tranquilo. Vamos a buscar... Aquí... Personajes... Interesantes. Mira, pude haber fusionado... A... A Bo, tío. No tengo Baby Dragons aquí, que... Para debilitar. Selly. Bellingham, eh. Está encerrado. Está encerrado. Me está quitando a mí. No puedo entender, tío. ¿Por qué ahí me gana? No entiendo ahí por qué me gana. Si estoy... Mierda, el lanzarrocas me está fastidiando. Y... No tengo a Bo, tío. No puedo hacer el reto ahora... Porque no tengo a Bo. Y me tiene que dar, macho. ¡Oh! Vamos a curarnos. Selly. No tengo a Bo ahí. Reta final. No me sale Bo ahora, tío. ¡Mira! Pero no tengo a Bo. Me cago en la mar. Que sea tan específico que sea... Tenga que ser con Bo. Me toca un poco la... Miski, eh. Es que me da igual. En este caso me da igual. Quinto. Quinto. Me da monedas. Y... No le he quitado. 180 monedas he cogido, pero... El único Baby Dragon que he podido enfrentarme... No tenía Bo. Entonces no me va a contar eso. Es un poco rabia. Comuncito. Que nos llevamos aquí. Y Greg. Vale. Vamos a... Esto. Y podemos subir a Greg. Revolucionamos. Y ya estamos a... A por Nita, eh. Estamos a por Nita total. Vamos a darle. Igual es bueno empezar a usar el dado. Pero no quiero usar eso hasta no llegar a la última arena, tío. Que ahí sí que ya todo el mundo va a estar mega chetado. Y ahí sí que va a merecer la pena. Pero bueno. A ver, ¿te conectas o no? Vamos a empezar con esto. ¿Dónde hay... Hay aquí un cofre. Volvemos a por esto. Vamos a que debilite. Y ya nos sale aquí otro cofre. Lo fusionamos. Y ahora sí que sí. Ya hay que ir a por... ¡Ay, qué perra! Bo. Vamos a conseguir ya Bo. Y nos dejamos de tonterías. Eh... Gallina. No, tío. No puede ser. Bo. Es que Bo creo que tiene poca vida, ¿no? Me parece a mí. Fue aquí si pudiésemos fusionarnos. Ni tan mal, ¿eh? Al final. Vamos a coger... Fusionamos a Bo. Ahí las tres estas son espectaculares. Las que nos han salido juntitas. Vamos aquí. Esto. Gallinita la fusionamos. Y vamos muy bien, ¿eh? Aquí cogemos todo esto. Vamos a ir con Bo. Cogemos todo esto. Que nos viene muy bien. Venimos aquí. A por este duendecillo... Eh... Forzudo. Un Gregg. Pues un Gregg. ¡Uf! ¡No, tío! Se ha cerrado. Se han puesto a parpadear. Y no he podido cogerlas. Vale, un cañoncito que nos puede ayudar. El Gregg solo. Pero bueno. Vale. Conseguimos esto. Conseguimos esto. Otro Bo. Y vamos a ir ya por jefes, ¿eh? Pero es tan tentador ver tantas mierdas de estas. Vamos a por médico. Al final no salen tantas juntas. Venga, vamos ya. Me dejo de tonterías. Pongo aquí otro... Cañoncito que me ayude. Vamos a por otro Bo. Vamos a por otro Bo. Va, no puedo esperar a este. Necesito... Baby Dragon. Se va a la verga. ¿Qué necesito de aquí? Pues esta. Vale, entiendo que nos ha... Nos ha contado esto, ¿no? Dos Baby Dragon... No me he fijado, la verdad. Vamos a por otro médico. Esto nos tiene que contar. La gente se acojona un poquito. No mucho. No del todo. Me gustaría... Un Baby Dragon. No hay Baby Dragon que valga. Pero bueno, no me he fijado. Estaba tan pendiente de lograr el objetivo... Que no me he fijado, ¿eh? Primero. Vámonos. Vale. Vale, vale, vale. Conseguimos aquí dos. Reúne monedas y seis fusiones. Recoge cuatro turbos. Ten cinco personajes diferentes en un grupo a la vez. Pues mira, esto hubiese sido ahora. Y me ha contado los dos de... Los dos Baby Dragon con Bo. Así que... Perfecto. Se me han terminado los tickets de cofres. No sé si comprar más. Así vamos chetando un poquito. Le vamos dando chicha al canal. Cambia formas. Aquí va a ser complicado lo de... Bo. La verdad. Empiezo siempre con este. Empiezo siempre con este. Vamos a por este. Lo fusiono. Me llevo más moneditas. Vamos a ir con Bo. Igual es un poco pronto haber escogido a Bo. Pero bueno. Pero mira, tengo aquí Baby Dragon. Y un objetivo más. Coge esto. Coge. Vamos con Bárbaro. Vamos a por este Lanzarrocas. Que nos chete. Un poquito. Vale. Vamos a por esto. Otro Barbarito. Nos ayuda el cañoncito. Y ahora lo ideal sería... Aquí. Esto. Un Bo. Y segundo conseguido. Vale. Y perfecto. Objetivo conseguido. Nos llevamos esto. Nos vamos con Bárbaros. Se ha escapado. Pero que no lo sabe ni él. No quiero. No quiero. Pues Bo. Mierda. Bo aquí. Igual tenía que haber escogido médico. Pero bueno. Two minutes. Pues vamos aquí a tope con Bárbaro. Vamos de primeros, eh. Ni tan mal. Vamos aquí. Uno. Pues voy con Shelly. Vamos a por otro. No debería de ganarme. Pero bueno. Buf. Solo puedo este. No me lo puedo creer. Qué rabia, eh. Shelly. Sin duda. Vamos primeros. Aquí vamos con Bruja. El ejército este es brutal. Reina arquera, sin duda. Vamos a aquí. Reina arquera. Esto no nos interesa. Esa guerra. Aquí he paniqueado. Y bien paniqueado, eh. Porque con este... No me interesa nada enfrentarme a nadie. Con los... Uf. Uf. Segundo. Segundo. No lo sé. Me he quedado callado. Tercero. Al final. Por uno, tío. Por uno. Y el malito. No fue al que me pude enfrentar a él. O me enfrenté a él. Pero no lo terminé. Puede ser, eh. Desafío aquí conseguido. Se lo hemos recogido... Se lo hemos recogido... Bueno. Cura mil puntos de daño con el médico. Hay que tener al médico. Mira. Y conseguimos un cofrecito épico. Big. Dame a la reina. A la brujilda. Bueno. No me voy a quejar. Y ya enseguida... La unidad mega, eh. Personaje. Brujilda. La mejoramos. Vale. Y vamos... A darle una última partidita. A ver si conseguimos los cuatro turbos. Está claro que... Lo de los cinco personajes. Si nos toca un cambiaformas. Pues no vamos a poder. No hay más que rechar. Vale. Bonus. Que no sea de cambiaformas. Aluvión botín. Y cofre sagogo. Épico sagogo. Bien. 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 Empezamos con esto. Que nos da el turbo que necesitamos. Se nos termina esto. Vamos a darle bárbaro. Ya tenemos aquí dos. Vale. Esto que... Pues vamos a coger el goblin. Dos. Vamos a coger a la bruja. Tenemos... Tenemos... Y... Ya tengo los cinco, creo, ¿eh? Y... Ya tengo los cinco, creo, ¿eh? Podemos... Podemos... Bien, de ahorita hemos cogido. Vamos a darle a la bruja y que se fusione. Vamos aquí. Vale. Aquí. Vale. Lanzamos sin parar esto para que nos ayude. Dynamite. Ahora necesito el médico. Que nos cure aquí... Vida mansalva. Bruja. Volvemos a conseguir esto. No. Vamos terceros. Tampoco nos hagamos pajas mentales. Que no... Que no es un... Nada del otro mundo en este caso. Yo creo que hemos conseguido lo de los cinco, ¿eh? Distintos. Hemos conseguido la curación. Aquí. Estos se van a quemar. Gemas aquí. A chorrón. Venga. Terminar. Pesaos. Los cañones, ¿qué? Parece que se van a quemar, pero no terminan. Quintos. Aquí. Cogimos esto. Aquí conseguimos esto. Le damos otra bruja. Conseguimos aquí un porrón de gemas. Vale. Lanzamos otro cañón. Me han quitado aquí bastantes cosas. Le hemos dado ahí bastante dañito. Quinto. ¿Cómo que quinto? Vamos con Greg. Nada. Poquita cosa aquí, ¿eh? Quinto. Y se lo llevo en ellos. Se llevaron esas últimas gemas ellos, tío. Quintos. Bueno. Bueno, chavales. Conseguimos bastantes objetivos, ¿eh? Creo yo. Conseguimos los tres objetivos. Vamos a abrir para terminar este vídeo un epic. Un epic. Grande. Súper grande. No. Qué rabia. No es súper grande. Pero nos llevamos más brujitas. Todo brujitas. ¿Será porque estoy comprando? ¿Y ahora me dan para seguir hasta reunir esto? No me voy a quejar. El séptimo día. Si consigo todo el rato estas cosas. ¿Qué queréis que os diga? El hechizo cañón me he liado a lanzarlos. Los hechizos en ese modo de juego hay que lanzarlos para que te suban esto. Y ojito con esta porque al final también se está chetando. Esta voy con ocho. ¿Cuántas necesito? Necesito doce para conseguir ya la super, ¿eh? Que recupera vida constantemente cuando no ataca. Ojito. Ojito, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.